Basados en el artículo 240 de la Constitución y la Ley sobre Enriquecimiento Ilícito, 14 de los 15 magistrados de la Corte Suprema de Justicia ordenaron a la Cámara Segunda de lo Civil a que inicie un juicio, por supuesto enriquecimiento ilícito, en contra del diputado del PCN y miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, Reinaldo López Cardosa. Es un hecho que no tiene antecedentes bajo la óptica de dicha ley. Así lo afirma la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Paula Velásquez, quien aprobó la resolución para que se investigue a Cardosa. Luego de que la Corte en Pleno hizo pública la petición a la mencionada Cámara, la magistrada explica si existen o no indicios para investigar al diputado. Que los bienes que ha declarado el diputado Reinaldo Antonio López Cardosa no son coincidentes con su capacidad económica respecto a sus salarios y monumentos recibidos. El sustento es bastante objetivo para establecer supuestamente, o por lo menos los indicios son muy fuertes para determinar que hay un enriquecimiento ilícito. Cardosa, quien todavía no ha hablado ante la prensa, se limitó a publicar un comunicado donde dice que la Corte Suprema de Justicia actuó irresponsablemente al manejar su caso. La magistrada Velásquez también tiene una respuesta a esa denuncia que hace el diputado del PSN. Amén de lo que él haya dicho, hay un sustento objetivo basado en lo que él dijo de su declaración patrimonial. Es decir, la verdad es que en mi opinión es irrelevante lo que él tenga que decir respecto a nuestra actuación. ¿Sabe por qué? Porque estamos actuando en el marco de la ley y de la Constitución. Este caso seguirá dando de qué hablar tanto en la Corte Suprema de Justicia como en la Asamblea Legislativa. De momento, las investigaciones por parte de Fiscalía continúan y es un proceso en el cual no se ha determinado su tiempo de duración. En los próximos días, Reinaldo López Cardosa tendrá que justificar los bienes y las cuentas en las que la sección de probidad del órgano judicial encontró irregularidades. Con imágenes de Gonzalo Tejada, este es un reporte de Ingmar Batres.